Dónde están mis gafas? Ah, arreón, chique, te veo un burro de traspaso Dale la gafa por este tostado Pero si está lleno de mierda Oh, eh, eh, eh Bienvenido a Dani, Dani, vamos Dani Dani mil nove... no, Dani novecientos nove... no ¡Novemil! Está ciego, por favor, una subvención Dani nueve mil novecientos noventa y cuatro Que es el año futuro en el que nacerá Dani Falta a competir en el boxeo Dale Dale Ladies and gentlemen In the Madison Square Garden FINE In the red corner With the 70 poles And red globes And blue tromps ¿Cómo se llamaba? Dani ¡Novemil novecientos Noventa y cuatro In the red corner In the red corner FINE ¡Fuera de la clase! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ok!